Mañana vamos a cambiar de tema, el día de hoy hemos hablado de los diferentes lugares donde podemos pasar la Semana Santa, hemos hablado de emprendimiento en la Semana Santa, hemos recordado las costumbres que hay en Semana Santa y una de ellas tiene que ver con un alimento en el cual se incrementa muchísimo el consumo, se trata del pescado. ¡Uy, el mar! ¡Ya se escucha! ¡Pescado fresquito! ¡Qué rico, ¿no? Yo recuerdo cuando era niña y iba pues a la playa, yo metía mi mano en la arena y sacaba las machas, las abría y mi tío me enseñaba ahí, enjuagarlas nomás ahí en ese agüita y comerlas directamente, ¿ah? ¡Miren, wow! ¡De verdad que sí! El pescado, el producto marino fresco es lo más maravilloso que puede existir en nuestra gastronomía. ¡Qué envidia, digo! ¡Qué envidia! Que llega todo sequito, tengo que remojarlo todavía para que pueda comer. Pero tienes el río, Noemí, tienes el río, claro, la trucha. La trucha es una excelente opción, pero el pescado seco también, Noemí. Y qué bueno que lo mencionas porque justamente en este espacio de nutrición vamos a hablar del consumo de pescado y de su valor nutricional. Y tanto fresco como seco, congelado o en conserva tiene un alto valor nutricional. De tal manera, en cualquiera de las formas que te llegue ese pescado, consúmelo. De hecho, estamos contentos de que en los últimos nueve años el consumo de pescado en nuestro país se ha incrementado en un 39%. Pero todavía nos falta, queremos consumir más. ¿Por qué? Justamente por el valor nutricional que tiene este alimento y porque además tenemos una riqueza marina que nos permite tener pues este producto marino al alcance de muchas mesas. Tenemos pescados que están en muy buen precio. Uno de los pescados que más se va consumiendo, por ejemplo, actualmente tiene que ver con el bonito y la caballa. Dos pescados grandes, dos pescados de carne oscura, altos en grasa, pero no es como la grasa de, por ejemplo, la res o la grasa del cordero, sino que es un aceite básicamente y esa es una de las características que lo diferencian en cuanto a su valor nutricional. Porque este aceite que tiene el pescado es de tipo insaturado, de aquel tipo que ayuda justamente a mantener nuestras arterias en buen estado. Y además, particularmente, el omega 3, que es uno de los aceites, una de las grasitas que tiene el pescado oscuro, es muy importante para el sistema nervioso, para la piel, incluso para permitir la visión. Eso que tú mencionas, Sara, es importante, ¿no? Porque ahora está cambiando un poquito la costumbre. Mucha gente buscaba el pescado de carne blanca creyendo que era el mejor en términos nutricionales, ¿no? Pero el pescado de carne oscura es realmente extraordinario. Claro, en realidad un poco también relacionado por la zona y el hecho de que ser de aguas profundas, por ejemplo, hace que sea un poquito más caro ese pez, pero también de alguna manera lo asociaba con tener, digamos, menor contaminante, ¿no? Por eso es que de alguna manera también se asociaba el tema del alza del precio, pero en realidad no debería ser así. Tanto la carne blanca como la carne oscura debería ser totalmente accesible. La carne blanca del pescado, por supuesto, al igual que la carne misma, el propio músculo de la carne del pez oscuro, tienen valores nutricionales similares. La diferencia radica en realidad únicamente en este omega 3 desde el punto de vista nutricional. Ahora, el pescado en general, cualquiera de sus variantes tiene una alta cantidad de proteína que va entre 18 a 24 por ciento o si quieren entre 18 a 24 gramos por 100 gramos de carne, ¿no? Y si para compararlo, por ejemplo, un poco con el huevo, dos unidades de huevo alcanzan cerca de 14 gramos. Entonces, miren que tiene una cantidad importante de proteína que aprovechamos bastante bien. Y además es de fácil digestión. Por eso es que en realidad está súper bueno que se promueva además el consumo de pescado durante la noche porque es fácil de digerir. Yo no sé a quién se le ocurrió que el ceviche solo se comía al mediodía. ¡Por favor! El ceviche se puede comer en la noche. No, pero con todas sus variantes. Incluso cuando estamos en las zonas frías, por ejemplo, a mí se me ocurre un sudadito de pescado, de trucha, hasta de jurel puede ser. Por supuesto. Y además, mira que la trucha es una carne en cuanto a su contenido de grasa media, ¿no? Pero el jurel es también de carne oscura y también tiene omega 3 y además es accesible también a los bolsillos. Ahora, la ventaja de las carnes, por ejemplo, como el bonito y el atún, es que es una carne firme y te permite incluirlo dentro de diferentes guisos donde vas a hacer una cocción larga, vas a servir los alimentos con tomatito, con tus verduras, haces un estofado. Y es una excelente manera, sobre todo, cuando tienes niños en casa que le das el pescado enterito y tiene un olor más intenso, un sabor más fuerte. Entonces, ponerlo dentro de un guiso va a cubrir un poquito el sabor y le vas a dar ese pescado que además puede darte hierro. Ojo, Jorge y Noemí, que acá también hay un dato interesante y tiene que ver con los minerales que te aporta el pescado. Recuerden ustedes que tanto niños como adolescentes pasan por etapas de crecimiento acelerada, importante y necesitan minerales específicos como el zinc y el selenio que están en el pescado, ¿no? Entonces, es importante darles y ahí además el calcio, sobre todo, más presente, más concentrado en los pescados chiquitos como la sardina y la anchoveta o el pejerrey, ¿no? Así que buenas opciones para ellos también. Importante dato, yo que todavía estoy en esta etapa de crecimiento. Pero bueno, y el atún, el que encontramos enlatado, por ejemplo, Sara, ¿es también una buena opción el atúncito? Claro que sí, el pescado enlatado también es una buena alternativa porque no pierde su valor nutricional. El pero que tienen las conservas es que se incrementa de manera muy importante la cantidad de sodio. Entonces, hay personas que podrían tener alguna restricción. Lo mismo con el pescado seco, salado, porque la cantidad de sodio que contiene es alta, ¿no? Entonces, en estos casos, en pacientes hipertensos, sobre todo, es que tendrían que tener mayor cuidado, ¿no? Y acá hay un tema también importante porque, de hecho, podríamos encontrar octógonos, ¿no? Estos octógonos de advertencia de alto en sodio en alimentos tan nutritivos y saludables como es el pescado. Entonces, ahí hay que tener una balanza en el sentido de la frecuencia de consumo. Si mi única alternativa es comer un pescado en conserva y no tengo acceso a otro tipo de pescado, es mejor que lo consumas, acompañes con agua para diluir un poquito ese contenido de sodio en ese tiempo de comida y bajar los otros momentos donde pudieras tener otros alimentos altos en sodio, ¿no? Y así tener un pequeño balance. Claro, claro. Excelente, Sarita. Yo me quedo con ganas de comer un buen pescado este fin de semana. Me voy a aprovechar esta Semana Santa para ver, a ver, ¿qué puedo buscar por acá? Si hay mariscos, ¡uy! Sería una bendición realmente. Ojo, que no tengas miedo con los mariscos. En un tiempo se hablaba de que los mariscos eran altos en colesterol. En realidad, de eso ya se ha descartado, o sea, la cantidad de colesterol que pudiera tener es algo similar en cuanto al efecto, como en el caso de la yema del huevo, ¿no? Así que los mariscos también son excelentes alimentos y, ojo, que también tienen omega 3. Así que, ¡a comerlos! ¡Qué rico, a comerlos! Por supuesto, los vamos a comer. ¡Qué rico! Provecho para todos. 11.45, nuestra secuencia de nutrición. Vamos a la pausa. Volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!